Un par de litros de Beaton, un estudio, una pandereta y... ...que no sea una canción para transmitir tristeza... ...que esto suele a rock and roll, a marihuana y a cerveza... ...en la misma capital, donde el oso y el madroño, vivía un ser inmortal... ...de un barrio del quinto coño, una guitarra y una voz... ...de risa, juega y alegría... ...afinadas en una explosión de fiesta y camaradería... ...el rock le colocó de príncipe en su historia... ...y ardió todo Madrid en su memoria... ...que dan los días, que dan las noches... ...que grabaste en nuestro recuerdo... ...que dan rock and roll, que nos dejaste... ...en este mundo tan muerto... 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 Allí nos conocimos, también en mi cabeza, todo Madrid ya arde, hasta la pista amigo, hasta la pista. El rock le colocó, de príncipe en su historia, y ardió todo Madrid en su memoria. Quedan los días, quedan las noches, que grabaste en nuestro recuerdo, queda el rock and roll, que no dejaste, en este mundo tan muerto. Un par de litros de vino, puedes hacer un discazo de puta madre. Un par de litros de vino.